¿Qué tal? Soy Marce Valverde, asesor inmobiliario de Remax.0 y pertenezco al Team Luis Fernández. Os quiero enseñar una fantástica casa ubicada en la Sierra de Madrid, muy cerquita del Escorial, concretamente en Robledo de Chabela. ¿Qué os puedo contar? Pues que la casa es fantástica, grande, con muchas posibilidades y una vista espectacular. ¿Queréis verla? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!